Nuevamente, el proyecto editorial WAZ nos presenta una publicación aparecida recientemente. Hola amigos de Multiverso WAZ, es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta, dando a conocer una nueva producción de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del doctor Roberto Carrilla Costa, que en coordinación con la doctora Irma Javiola Castillo Ruiz, nos presentan El Patrimonio Cultural y la Identidad Zacatecana. Doctor, ¿por qué no nos platicas un poco sobre tu libro, por favor? Claro que sí, muchas gracias Carlos, qué amable la verdad de esta invitación. Es un libro muy interesante que empezamos a elaborar desde el 2017 hasta el 2020, que salió a la luz entre docentes y estudiantes de la licenciatura en Historia. Siempre tratamos de hacer esa coordinación y vinculación sobre algo muy importante para formar conciencia social, histórica y patrimonial de Zacatecas. No solo de la capital, sino de todo el estado de Zacatecas, porque así es, debemos descentralizar eso. Trae temas muy variados sobre patrimonio gastronómico, inmaterial, edificado y cultural, que le va a interesar de seguro a todas nuestras escuchas. Muy bien. ¿Y qué tal fue la coordinación del libro? ¿Mucho trabajo? Sí, sí, la verdad que sí, implica bastante tiempo, trabajo, dedicación, la verdad, la verdad que todo vale la pena, todo vale la pena porque el producto final y la verdad que también la gente nos lo está pidiendo, les interesa mucho y eso es lo que tenemos de ganancia cuando ya sale al público. Por cierto, que se agotó rápidamente, ¿no? Sí, sí, muy rápido, exactamente. Ya cuando quisimos difundirlo, regalarlo, me decías que se habían terminado pronto. Se habían terminado. ¿Material didáctico también? Sí, por supuesto, de cajón, de cajón didáctico para Historia, para Turismo, para las ciencias sociales, pero sobre todo también para la vida cotidiana de todos los ciudadanos de Zacatecas. Excelente. Pues muy bien, amigos, ahí tienen ustedes en voz del propio autor el contenido del patrimonio cultural y la identidad zacatecana. Si están interesados en adquirir un ejemplar, pónganse con nosotros en contacto en la página de Facebook del programa Editorial WAZ. Tenemos todavía algunos ejemplares y pronto saldrá a la luz la versión digital. Muchas gracias. Gracias. Gracias.